que tal cracks como están yo soy el vecino y vamos a ver un tutorial de un pana bastante bastante épico de mi amiguísimo paulo di bala o si amigos paulo di bala la nueva estrella de la juvent cr7 bueno ahí se va con cr7 pero este jugador también la está rompiendo en su equipo e hizo este maravilloso pana como todo un dios y ustedes se preguntarán amigos míos estamos en nuevas instalaciones estamos en nuevas canchas pues claro que sí babies estamos con nuestros amigos de star football ahorita mismo estamos grabando en la sede de mi squad pero abajo en la descripción les voy a dejar el link de su página para que puedan ver las canchas que están preciosas están bellísimas y puede escribir a su equipo en cualquier liga y por supuesto no olvides regalarnos ese poderoso y esposo like si te está gustando este vídeo y aún no ha empezado y si eres nuevo por este canal no olvides suscribirte y activar esta poderosa campanita para que youtube te notifique cada vez que subimos un nuevo y poderoso tutorial así que vamos a darle porque el sol ya se está metiendo como se darán cuenta en el vídeo paulo divala recibe el balón de un compañero pero amigos como nosotros no tenemos amigos no tenemos familiares que nos apoyen vamos a hacerlo de forma estática vamos a empezar jalando el balón con la suela de nuestra pierna dominante hacia atrás y de en inmediato vamos a darle un toque con la parte interna de nuestro mismo pie dominante direccionando lo otra vez hacia atrás con el balón esté en curso después de darle el primer golpe con la parte interna vamos a darle otro toque con la misma parte interna de nuestro pie dominante pero ahora lo vamos a dirigir hacia las piernas del oponente para que así podamos ser este maravilloso pana como podrán darse cuenta estos pasos son bastante sencillos pero como una recomendación y como lo han visto en el vídeo de paulo divala esta jugada la hace por la banda así que amigos si tú eres izquierdo debe de hacerlo por la banda derecha y si tú eres derecho debe de hacerlo por la banda izquierda también hay que poner mucha atención porque se fijan el rival está muy pegado hacia paulo divala así que amigos también hay que considerar esa parte de que nuestro rival debe de estar muy pegado a nosotros para que así caiga más rápido este túnel citó unos consejos o tips que yo te doy es que estos pasos o movimientos los hagas bastante rápidos para que así el rival se confunda y no sepa lo que le estamos preparando y al último lo podamos sorprender al estilo de paulo divala comenten aquí en la parte de abajo que te pareció este maravilloso túnel este maravilloso pana al estilo de paulo divala y de que otro jugador quieres que hablemos en un próximo vídeo si tuviste una jugada ahí en youtube o en la televisión en un partido por favor amigo coméntalo en la parte de acá abajo para que así nosotros podamos hacer un próximo tutorial y bueno cracks con esto hemos concluido este poderoso tutorial yo soy el vecino y nos vemos en un próximo vídeo bye bye chau chau